¿Qué es la mensura obligatoria de transferencias de inmuebles rurales? Al comprador de que no se ha modificado en los últimos 40 años la superficie del campo. Y esto se puede dar ya que puede haber nuevos ríos o arroyos, nuevas determinaciones de líneas de ribera, alambrados corridos, caminos públicos nuevos que se hayan abierto y que hayan modificado la superficie total del campo. Mucha gente se sorprende cuando el escribano le solicita el plano de mensura para poder hacer una escritura y el propietario no cuenta con ello. Es por eso que si están por realizar alguna de estas operaciones antes de la escritura, que ya vayan tomando con tiempo el recaudo de contratar al agrimensor para que realice el plano de mensura y lo apruebe en catastro. De manera que al momento de cerrar su operación comercial o cobro de esa venta, ya tenga resuelto el problema de la escrituración y el plano de mensura aprobado en catastro. La 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 Gracias.